comentarte algo que también sucedió el fin de semana fue el viernes en la noche creo no fue el viernes el concierto del vi fue el viernes o el sábado el viernes en la noche bueno el vi mancuerna de aldo en los aldeanos que están separados hace mucho tiempo se presentó en su aniversario número 20 de carrera y lo hizo en un lugar donde los fanáticos de este tipo de música y de estos ex amigos los aldeanos bueno pues fueron a presenciar a recordar a estar con ellos a bailar papá 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 cuando ocurre este concierto aparece siempre el moscón de la mierda que es el como dirían mis abuelos la mosca culera y la mosca culera en esta ocasión fue nada más y nada menos que el tiger te suena ese nombre el tipo que hace lo que quiere impulsa lo que quiere trata de vender la mentira comunista aquí otro de los embajadores de la mentira al igual que lo es pedrito calvo este niño con menos trascendencia con menos trayectoria comunista pero también al servicio tú sabes del descaro y al servicio de regresa a la isla viaja a la isla llegó de último dicen los que ahí estaban y fue realmente a tomarse una foto con el bien el camerino lo único que le interesa esto porque usted sabe que el tiger está en bronca con aldo que es la otra parte de los aldeanos que la cueva ha atacado a todo el que ataca aldo incluso la cueva ha atacado al vi porque la relación por el hermetismo en relación al rompimiento de el dúo y demás y demás y demás y demás al taller no le importa ni el bin y le interesa aldo ni le interesa la música contestataria ni le interesa la denuncia ni le interesa la la realidad y la visión que tienen esta gente tanto el vi como alto al taller lo que le interesa es embarrar por cuánto lugar pase aldo se dio cuenta de esto y publicó una un post en instagram donde dijo esto básicamente en otras palabras lo que yo te estoy narrando dice aldo pero tigrosona tu presencia es asquerosa pero jamás podrás ensuciar el respeto que le guardo a nuestra historia mejor ve comprando pampers muchos muchos sigan creyendo que esto es un juego de redes ahí está que más dijo bajos como cerró aldo no cesárea así está la cosa y que curioso bueno el bien seguida también contestó con un bueno contestó el vi y contestó chocolate que es un colate de aldo ahora y le metió y le rara a mí lo que me gusta del vi es la barba se la estaba viendo ahí él se la vi él se la vi en bueno se la vi en los vídeos no la barba me refiero una barba así gigante lo vi además el pi tiene una cosa que es como muy 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 bueno alto también no los dos tienen una cosa que es como muy tra tra muy cortante son muy muy papá no dan entrada no dejan nada al aire no dejan nada a la envolvencia tienen la respuesta del bis andy pónmela ahí por favor para que usted vea porque también el billet tira a la cueva porque toda la gente que anda con aldo no le tira alto pero le tira a los seguidores de aldo y la cueva dice que son gente que lo han atado y que no sé qué no sé cuánto bueno las pasiones los fanáticos son así los fanáticos de ania le tiran a los fanáticos de mirta los fanáticos de mirta le tiran algo a ania entonces bueno esto vienen ser los grandes divos de el del género urbano no del género callejero mire aquí la respuesta que le da el vi a toda esta polémica del embarrón del tiger por eso hermanos que me ven nada es por gusto nada es una bobería nada es al azar aquí todo está fríamente calculado y mira quiénes son a los que atacan mira aquí al billet las expresiones que hizo alto con respecto a la foto son las correctas es imposible que el legado de los avianos se pueda destruir con alguien subiendo una foto ni el taller eso no lo puede hacer el taller ni lo puede hacer nadie de la misma manera que no pueden destruir el legado de los ardeanos la manada de más vibrantes estos que se hacen llamar la cueva y que son amigos de ardo que se pasan la vida hablando también internet de esa manera tampoco se puede destruir el legado de los ardeanos y si la idea que tienen es destruir el legado de bien el primer paso para hacer eso es que los que hayan tenido que ver con bien alguna vez se paren frente a frente con bien y le vean la cara a partir de ese punto vamos a ver qué es lo que pasa y nada familia fin del comunicado los quiero mucho sigan leando play a la música nueva y pronto tenemos concierto así que está en pendiente y va a seguir saliendo música los quiero y a brillar qué grande la tiene bien el vino la tiene bien la barba la tiene grande la tiene espesa la tiene peluda pelada pirín oye no no que estoy hablando de otra cosa luz y mi amor hablo de del bello facial del bien bueno ahí está lo que está sucediendo hablando de patria y vida el documental patria y vida se estrena cuando se estrena a joani cuando el día 5 de febrero de marzo a de marzo ok éste es la portada de power of music es el documental que pronto donde se va a estrenar joani hay un lanzamiento en un cine en un lugar no han dicho porque yo tú él me escribió y me dijo dame un email para mandarte la invitación y yo le di mi email bueno manténgase al pendiente 5 de marzo a en el festival de cine pero entonces se estrena a la misma vez que se estrena plantadas la pusieron no 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 pero te la pusieron el mismo día se van a se van a presentar a la misma hora el día de 3 y 12 a las 3 y a las 12 no son varios días el festival son varios días ok 3 de marzo y 12 de marzo qué es eso sandy que parece que lo ponen el día 3 y también la buena va a poner el día pero el 5 el 5 o el 3 porque me acaban de decir el 5 no no es el 3 y el 12 a bueno el 3 y el 12 y plantadas se estrenan el festival de cine el día 5 entonces no coinciden bueno pues ya lo sabe festival internacional de miami busque allí por favor también el estreno del documental patria y vida este himno que cambió la banda sonora de la lucha por la libertad en el exilio y también dentro de cuba dentro de cuba y gente que está protestando hay unas imágenes de una gente protestando la pusieron están por ahí de uno a una una manifestación pacífica dos personas gritando patria y vida este fin de semana si no fue hoy en la mañana fue ayer domingo se tiraron para la calle la gente y la gente sigue gritando patria y vida sigue coreando patria y vida le sigue gritando a los esbirros en su cara patria y vida así que ojalá que este documental sea como el renacer del movimiento pat no no es esta del renacer del movimiento patria y vida de todo esto que también atacó eris eris concepción el baritano triste también dijo que patria y vida que era una mierda de canción y que ya nadie se acordaba de eso bueno pues bien el documental patria y vida que yo estoy seguro llenará a los corazones de muchos de los que vibramos en el 11 de julio y días después así que nada grande yo tú el grande a todos grandes 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 y